El Astro, el Astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 2.30 de la tarde, les damos la bienvenida al sorteo 42.25, estamos en Super Astro Sol y para hoy, miércoles 20 de abril, nos acompañan los delegados de Colfuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro con su autorización, juegan las baloteras. Ustedes ganarán 42.000 veces lo apostado si aciertan las cuatro cifras y el signo, 1.000 veces lo apostado si aciertan las tres últimas cifras y el signo, 100 veces lo apostado. Se aciertan las dos últimas cifras y el signo, vamos a conocer el resultado. Ganador, número 5, 3, 1, 3, el signo escorpión. Verifiquemos juntos el resultado. Ganador, el número 5, 3, 1, 3, escorpión, 53.13, el signo escorpión. Delegado de Colfuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias a todos, felicidades, consulten nuestra página web, los resultados. Feliz tarde.